En Villa 6, mami, me manejo con swing No quiero ser de mi, lo que hablan de mi No soy de presumir, eso ya lo aprendí Tal vez si delinqui, pero me arrepentí Llegó el MVP, el macabrón del ring El beat ya lo partí, del palabreo el kit Domino a los Shaquille, paro con él a mil De un free te saco mil, mi flow un Richard Mid Como Mike Tower, la base la parto, no se me hace tan difícil Entra en crisis que me tire, lo tumbamos como en Izzy Nosotros no envidiamos a nadie, flow está en la GZ Tírate un chantice, te lo devuélvalo Dimitri Dilo, dilo, dale Prince y dilo No sobresale ninguno, son tomas de lo mismo Demuestra más mi estilo, bajo rima, flow por gilo No soy como los giles, yo sí digo lo que vivo Me estoy pegando sin hacer el flow de Puerto Rico Digan lo que digan, saben que estoy bendecido Ya que se me cruce, lo pasamos bien por encima Deje de preocuparme por gente que no valía Si esta no es por guita, respeten su vida No me compran con dinero, ni por más que mi vida Este toda jodida, gata resentida Mejor no se midan Mejor no se midan Calidad, solo voy para arriba No prometo ser el mejor de la liga Pero si que mi vieja va a ser muy rica En esto siempre hice lo que quise Rima, flow, técnica, que hacen que te iricen No los pisen, ven como se hace Mánicas son clases, si me caigo sobre la base Nacen, nacen, necesario que lo casen Si no vengan y no me dimos frase por frase En Villa 6, mami Me manejo con swing No quiero ser de mi Lo que hablan de mi No soy de presumir Eso ya lo aprendí Tal vez si delinquí Pero me arrepentí Llegó el MVP El macabrón del ring El beat ya lo partí Del palabre o el king Domino a los Shaquille Paro con él a mil De un free te saco mil Mi flow un Richard Meal De un free te saco mil